Muy buenas amigos, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Almacén Gamer TV. En esta ocasión, en este capítulo extraño, les quiero presentar mi primer libro creado de Mu Online. Amigos, así es. Como estuvieron presentes los que vieron en el directo del video pasado, mostré un poquitito la presentación de este libro, lo que vengo a hacer oficialmente en este video. Y primer capítulo lo que quiero hacer es agradecer a los compas que me ayudaron y también a la traductora, que el libro también va a estar en inglés dentro de muy poquito, en una semanita nomás, y darle unas palabritas de agradecimiento a la comunidad de Mu Online y también a Osnar del canal El Osnar Online, a Wilson del Wilson Game y el Dani de DSM Games, que escribieron unas palabras en estas páginas finales de este libro. Pero, amigos, bueno, como cuento un poco por acá, el libro tiene dos partes. En una me centro en el juego propiamente dicho, por eso acá ven la portada. Bueno, obviamente que acá está el creador, el título, Small Line, un juego, una historia. Y me siento, me, perdonen, me centro en la primera parte que es un juego y en la segunda parte que es una historia, amigos. Porque, como ustedes saben, el juego está inspirado en un libro de un británico que, bueno, se los cuento todo en profundidad justamente dentro de este libro. Obviamente van a tener un prologo, van a tener un montón de cosas acá. El libro tiene unas 109 páginas, amigos, de todo van a tener. Acá tienen el índice, por ejemplo, para que vean un poquito cómo va todo, amigos. Bueno, para resumir, les pido disculpas, obviamente, por este audio. Los que me siguen ya saben que estoy con una notebook grabando, con un micrófono inalámbrico por ahora. Me he mudado y no pude traerme mi PC con todo mi setup. Así que, nada, amigos, perdón por eso. Pero, bueno, la onda de la presentar el libro. Como siempre, acá pueden hacer una pausa para que vean lo completo, todo lo que tiene. Y, bueno, básicamente, voy a pasar a mostrarles un poquito acá la organización. Bueno, acá está mi canal. Acá está el video en vivo que hice hace unos días nada más. Está acá. Bueno, en realidad lo hice hoy, nada más que este video lo voy a subir dentro de unos días. Y en este video estamos en vivo, obviamente, jugando a Moonline. Y explico un poco cómo va todo. De paso, les quiero agradecer también por estos 2.000 suscriptores al canal. Bien, ahí seguimos. Gracias también a todos los miembros que ya están donando acá en el canal. Espectaculares. Y también acá en la pantalla Comunidad, que siempre están activos, amigos. Y, nada, muchas gracias. Acá pueden entrar a recorrer un poco los videos que voy subiendo. Más que nada me estuve centrando en los directos de estos días. Fíjense, todos los días estuvimos haciendo directos acá. Así que, nada, gracias también por el aguante este. Se agradece un montón, amigos. Pero, bueno, el tema de hoy es el video, el libro en sí, amigos. ¿Qué pasó? Yo quería encontrar un libro que tenga todo. Que tenga tanto la historia, como el lore del juego, como la jugabilidad. Y no lo encontré, amigos. Así que me di en la tarea de, hace unos meses, ponerme a crear este libro. Pero, como cuento acá, fíjense, pueden entrar a esta página. Obviamente van a estar todos los links en la descripción. Y si no, ya lo ven acá, directamente. Bueno, cuento un poquito lo que me pasó a mí. Cómo me estuve estos días creando el libro, estos meses, armándolo y demás. Lo mismo que estaba contando recién. Y que esplayó un poco mejor en el directo que hice, presentándolo el día jueves 15 de diciembre. Podés aprender a jugar. Todo lo que hice acá lo pueden leer. Va a contar con 109 páginas. Y, bueno, justamente, también, nada. Esto acá, las ventajas que te va a traer. La página de esta Hotmart es la número uno en cuanto a ventas de e-books. Y, bueno, cursos online y demás, amigos. Así que, bueno, también lo otro que me parece importante mencionar. Que van a apoyar a crear un servidor nuevo. ¿Por qué pongo esto acá? Porque todo lo recaudado para este libro lo voy a dejar en un fondo que yo voy a usar en el año 2023 para crear un servidor de Mu Online. Bueno, esto, más que nada, los mis seguidores más cercanos, los miembros del canal, por ahí, que yo siempre hablo en el directo. Lo vamos a crear entre todos el servidor. Y, nada, para eso va a estar destinados todos los fondos de la venta de este libro. Y, obviamente, para cubrir los costos normales que apunta el libro. Acá tenés un poco sobre mí, también, que te va a estar explicando. Y también hay algún que otro dato dentro del libro para no contarte todo afuera, ¿no? Esta es un poco la introducción que me pedía Hotmart. Así que, bueno, amigos, básicamente, clicando acá te vas a ir a la página de ventas. Que, nada, quiero anunciar que por una semana, realmente por una semana, va a estar a este precio de lanzamiento, amigos. Nada, son 9,90 dólares. Obviamente que lo podés comprar de cualquier país en esta página. Tenés tarjeta de créditos, Paypal. Acá tenés más diferentes tipos de billeteras virtuales para poder hacer la compra. Mismo de Argentina, lo podés comprar desde acá. Vamos a ver cuánto queda, no me acuerdo bien. Bien, ahí está. Esto es lo que te va a estar quedando. Obviamente que creo que hay que sumarle 35% de impuesto. Pero, bueno, haciéndote todo la... Comprando y todo, te va a detallar todo bien, tranquilo. Quédate en eso, no hay ningún tipo de problema. Elegí esta página porque es muy seria, hace muchos años que trabaja. Y es la más conocida y la más confiable. Además, acepta de todos lados, amigos. Por ejemplo, Brasil, que tenemos ahí varios amigos, 59 reales. De los amigos mexicanos, te queda 240 pesos mexicanos. Los amigos peruanos, obviamente. Hay un saludo para toda la comunidad, para Osnar. 42 solesitos te va a estar quedando esta semana. Y después el precio tampoco varía tanto. Creo que se va a ir a 12 dólares, más o menos, el costo del libro, del e-book. Y esto acá hago un parate porque también me preguntaron si ya iba a haber libro físico. Y claro que sí, amigos, claro que sí. Y obviamente acá hago un lanzamiento para tenerlo en oferta, para tenerlo barato, para que todos lo puedan leer. Y después si les gusta, que ya tengo gente anotada y todo, para pedirme los primeros libros físicos. Que eso seguramente esté en alguna otra plataforma o bueno, ya veremos. Pero va a haber libros físicos también más adelante, en unos meses. No sé cuándo, pero más adelante habrá libros físicos. Así que bueno, amigos, de acá pueden comprar desde toda parte de España, Europa, de cualquier lado. Pueden comprar desde esta página. Y si no, también lo subí a Mercado Libre, amigos. Mercado Libre porque desde Argentina entiendo que Mercado Libre es mucho más fácil. Así que nada, amigos. Desde acá lo van a poder adquirir, básicamente. Y ahí tienen todos los medios de pago. También con tarjetas. Además se puede enviar directamente a donde quieran porque es PDF. Como acá pongo, si está fuera de Argentina, igual lo podés comprar desde este enlace porque es .com.ar. No hay ningún tipo de problemas. Obviamente que esta cuenta la creé pura y exclusivamente para el libro. Por eso no van a ver que no tengo ventas ni nada. Pero bueno, al ser, como dije acá, un ebook digital. Te lo puedo enviar igualmente, estés donde estés. O sea que compres sin problema. Acá tenés otra descripción que también podés chusmear. Acá agregué lo de dónde me baso. Y bueno, básicamente, para que tengan una idea, el libro que yo creé explica un poco todo, amigos. La jugabilidad, los ítems, los personajes, los mapas, los reinos, los eventos, las joyas. Todo, casi todo bien completito. De base, obviamente. Porque no se puede explayar mucho porque serían 1200 páginas del libro. Pero está todo explicado con mis palabras. Toda la historia oficial, como ven acá, está la historia oficial del MU del juego. Obviamente traído a hoy en día. Porque, bueno, es un libro muy viejo, muy antiguo. Hay también mitología, pero está buenísimo porque si ya sabes jugar igual al MU y te apasiona y todo, vas a entender un montón de cosas. De por qué Lorencia, por qué las elfas nacen en Noria, por qué la maldad de Kundum, por qué los bosses, por qué todo, amigos. Así que, nada, obviamente te lo recomiendo. Vas a estar apoyándome a mí, al creador de contenido. Vas a estar apoyando al futuro servidor, a un servidor que vamos a estar creando entre todos, entre toda la comunidad. Y, nada, amigos, obviamente vas a estar aprendiendo. Y el precio que tiene es muy barato. Es lo que vas a gastar en una comida, en cualquier salidita. O sea, va a quedar ahí el precio, no se va a ir mucho más. Obviamente que tiene esta oferta de lanzamiento. Realmente va a estar más barato por esta semana, esta primera semana, para que lo puedan adquirir. Y, nada, amigos, desde ya les digo que si lo adquieren, a cualquiera de las dos plataformas de adquisición, que dejen una reseña. Que sea sincera la reseña. Obviamente, si es positiva, bueno, mucho mejor. Así me ayudan a seguir creando, amigos. Así que, bueno, ese fue todo el video por ahora. En unos días verán este mismo video publicado, tal vez, pero en inglés. Así que, nada, no se asusten. No es que me pase ni nada, sino que, bueno, mi novia lo va a estar traduciendo todo al inglés, al video solamente. Va a ser un video exclusivamente inglés. Mientras tanto, el libro yo lo mandé a una traductora oficial, que me lo está traduciendo, tradujendo, no sé cómo es. Y me lo va a mandar, lo tengo que corregir, y subirlo en inglés. Así que, en varios días, también va a estar subido en inglés, en la misma plataforma de Hotmark, para que lo puedan adquirir. Bueno, no sé, por ahí en inglés, un poco más corto por el tema de las palabras, un poco más conciso. La verdad que no sé cómo va a venir. Saben que mucho inglés no tengo, así que por eso lo mandé a una traductora oficial, y no sé de los problemas. Así que, bueno, amigos, dicho eso, espero que les haya gustado. Nuevamente pido disculpas por tanto la calidad de la edición, que no lo voy a poder editar, como siempre, el video, porque no estoy con mi compu, estoy con una notebook. Y, bueno, nada, espero que les guste, que les sirva, y que me sigan aguantando. Vamos por más suscriptores ahí en el canal, y nos vemos en el próximo episodio, adentro de cualquier servidor de MU. Próximamente vamos a meter Speed Server también de MU Online. Así que, nada, amigos, nos vemos ahí. Gracias por el aguante. Hasta la próxima.